¿Te gusta ganar? ¡Sí! Entonces, acércate más. Acércate a la Lotería Nacional, porque cada martes reparte más de 8.000 premios y casi 87.000 reintegros. ¿Tanto? ¡Claro! Y seguro. Más de 15 millones de nuevos pesos cada martes. En la Lotería Nacional, los premios son muchísimos. Y las oportunidades... ¡Muy! Muchos premios y muy fácil. Lotería Nacional para la Asistencia Pública. ¡Gracias!